Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Volarte en su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si quieren ganar suscríbanse de una vez, activen la campanita, recuerden dejarnos su like, compartir el video, compartir el canal y suscribirse a nuestro nuevo canal Fútbol Total con todo el fútbol mundial, ahí en la descripción del video lo encuentran, bueno muchachos, contestó don Lucas González al no inventé don Tulio y al fuera Lucas de la Enchada, ya, digamos que son de las situaciones que este joven técnico ha vivido más extrañas en un par de meses como cabeza de grupo, como entrenador de la América, por allá el 29 de junio se confirmaba que llegaba a la América como técnico, en el tiempo que pasó dirigió ocho partidos oficiales, ya, ya, el cada eliminado de Copa del Play y antes de dirigir su octavo compromiso, solo había podido ganar en una ocasión, por eso y por algunas decisiones empezaron a surgir las críticas desde la Enchada, coros en el estadio que piden su salida, enredeses igual, cuestionamientos de la prensa y llegó una declaración de don Tulio Gómez a Caracol Radio en donde básicamente se sumó a muchas cosas que decía la Enchada, él decía en ese entonces, tiene que hacerla fácil, refiriéndose a Lucas, pero él sabe, hacerla fácil es sencillamente no inventar, lo que pasa es que también se han tenido ausencias importantes, sobre todo en defensa, entonces ha tenido que improvisar, eso decía don Tulio Gómez en el caso de Lucas González, lo recordamos para tener el contexto, ya, sobre esto, no inventa de Tulio, pues Lucas ha dado una declaración en donde afirma entender lo que dijo el dueño de América, que se tuvo una dificultad grande al empezar pretemporadas y centrales, pues y que eso lo llevó a intentar ser creativo para encontrar alternativas de jugadores que pudieran ayudar en distintas posiciones, yo ahí digo, venga profesor, pero usted también le dijeron que había una cantera, que hay jugadores ahí que usted puede tomar, al técnico anterior lo sacaron, que por qué no le ha dado oportunidad de la cantera y usted metió a un Michael Valencia en un partido, lo expulsaron, no lo volvió a llamar, un Joyner Asprilla que tampoco, entonces por ahí salió que es que estaban disputando los torneos de inferiores y yo pregunto, ¿qué es más importante, un torneo de inferiores o el equipo principal? Entonces yo la verdad no la entiendo y no compro esa argumentación, ¿ya? Decía además que él habló con la gente del club, que en una pretemporada normal se tienen 4 o 5 partidos amistosos para inventar, para hacer laboratorio, probar opciones y pues que el equipo no lo tuvo porque tuvieron 12 días antes de jugar el primer partido y que le ha tocado probar las alternativas en la competición, sumado todo esto según Lucas a no tener disponibles a los centrales al inicio del torneo. Pues profesor, yo he visto que hay partidos en que usted ha tenido a Kevin Andrade, a Bosa, pero usted ha preferido seguir con Velasco, en algún momento inclusive tenía lateral de derecho y improvisó con Leis, entonces sigo diciéndolo, no estoy de acuerdo. ¿Ya? Sobre el partido con Santa Fe decía que en ese partido hubo algo importante que es convocatoria, regresó John García, que es un jugador que ya está en las concentraciones, inclusive fue concentrado para el juego de mañana en tu unión, que tiene mucha seguridad y que la, digamos que la distribuye también a sus compañeros y que posee un gran carácter, que ese ha sido un punto fundamental para el resultado ante Santa Fe. Y en el tema de la hinchada, de lo que han dicho en el Pascual, en redes, pues se refirió a él también, él también a esto. Dice que entiende que América es un club muy grande y que esto es directamente proporcional a la cantidad de hinchada que tiene, por eso América es uno de los equipos más grandes del mundo. Es un hinchada espectacular, se entiende perfectamente dónde se está y cómo se están sintiendo los hinchas. Decía que los entiende pero que sólo llevamos seis partidos. Profesor, usted sigue con el cuento de los seis partidos y llevamos ocho. No se le puede olvidar los dos partidos de la copa donde nos eliminaron. Y decía que a él le dolió tanto la eliminación de la copa como a los hinchas porque uno de los objetivos era darle la primer copa a este club. Y que ese era el objetivo pero que apenas se llevan seis partidos, que se está construyendo es un equipo que esté fuerte y que tenga claro lo que se debe hacer cuando empiece el torneo que realmente importa, cuadrangulares. Ah, entonces según esto, pues no juguemos el todos contra todos porque no hay necesidad, o sea, los cuadrangulares y ya, no profesor. Los cuadrangulares son la parte final del torneo, pero esta parte de todos contra todos si no la haces bien, no clasifica a los cuadrangulares. ¿Ya? Él quiere tener una solidez ahí en cuadrangulares para pelear por la estrella 16, decía. Y que se está trabajando para darle esa alegría al equipo, que pide un poco de tiempo, de paciencia, que miren todos los partidos, que García y su regreso va a darle nuevas posibilidades al equipo en defensa y que el trabajo desde el cuerpo técnico es ganar partidos y cuando están los jugadores disponibles pues se juegan con los que están y cuando no hay que ensayar. No, 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 la verdad, si tienes jugadores de cantera que puedes meter ahí, los debes meter y más porque la política del club, y lo ha dicho el presidente y el dueño, es esa. Yo quiero leerlo, realmente no estoy de acuerdo con lo que expresó el técnico, lo respeto y puedo estar o no de acuerdo, lo más importante es que América gane. Creo que hay que dejar tanta excusa y enfocarse en el campo. Mañana hay que ganar ante Unión como sea y esperemos que no haya tanto invento en el equipo de América. Lea sus comentarios muchachos, si les ha gustado el video regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba Lamechita11, arroba Jairo Olartes y también el Instagram de La Mechita 1979. No olviden nuestro canal de fútbol total, ahí abajita en la descripción del video pueden entrar y también en la parte inferior de la esquina derecha les va a aparecer para que se suscriban de una vez. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto. ¡Gracias!